Vale, 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 vale Antes de que comience el video, permíteme olvidar de que no te has suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y actives la campanita Para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos RRAP, el día de hoy vamos a Reaccionar a Una compilación que ya le tenía Muchas ganas, como bien saben Y si no, se los informo La semana pasada, o este fin de semana No recuerdo bien, se llevó a cabo La DEM final, y yo estaba esperando La compilación antes de Reaccionar a algunas batallas, vale Tengo algunas guardadas para ver si las reacciono Y pues ustedes También pueden dejarme en los comentarios cual quieren Que reacciones, y si es que quieren que reaccione Y si no, yo traeré algunas, vale, las que A mi me agraden Se llevó a cabo esta DEM final Y si han estado a lo largo de este Canal, sabrán que yo he estado Reaccionando a todas Bueno, más bien, a casi Todas las que salen, todas las compilaciones que salen De estas rimas de la DEM Vale, porque siempre, siempre hay Algo que reaccionar, hay algo que ver Porque créanme, DEM Es una de las competencias que más disfruto Underground, porque Hay mucho talento ahí, vale, así que bueno No me quiero enrollar más, ustedes saben de qué se trata Link en la descripción porque no me pertenece El video, así que vamos a darle Se me parte Porque la expulso cuando hago arte Dice que soy cagón, pero en España Te cagaste, vas a España Ayer es el Mati Fernández Si, yo soy el Mati Fernández Porque en el Villarral me creen en todas partes ¿Sabes por qué? Yo soy el Mati Broca Porque tremé la rabona en Europa Hoy día ya te callas Yo te hago la rabona En la batalla Te pasa lo mismo que en España No va a salir de cuartos Porque vive en Narnia Mira cómo la batalla le gana Porque yo quiero cambiar Porque toda la gente que quiere escuchar Coma o tiro yo en la metralla Tiene que hablar de mi torneo en España Sale pa' la calle y apaga la pantalla En la batalla voy a apagarte Porque yo tengo el desplante Siempre Reemplazaste al Teorema Pero en España te escapaste Por la tangente No te hagas Por la tangente por aquí Que quiere ver cómo golpeen en el beat Reemplacé al Teorema Claro que sí Pero ahora en el CMS Te reemplazaré a ti Me va a reemplazar a mí Pero no es el mejor en el free Reemplazo a Teorema Y me reemplaza a mí Porque Hawker es el mejor Comodín Oye compañero No te salen los chiles Yo soy el reemplazo Yo soy de los comodines Yo soy el reemplazo Y de reemplazo vine el reemplazante Fue la mejor serie de Chile Oye Tú eres un reemplazo La verdad Tú eres un reemplazo Tú estás con el fracaso Se llama Guazón A la victoria le dio el beso del payaso ¿Cómo? Payaso Payaso ¿Qué tengo que hacer pa' que improvise? Te pego un parpaso Esto es líricas improvisadas No tú Estructura de mierda pensada No está pensada ¿Qué me compro? Se me está acabando el tiempo ¿Qué tal flores? ¿Flores? Tiene que ser Última Es que mi ingenio es demasiado grande Tú tienes el nombre del comediante Porque te dibujo una sonrisa con sangre Amigo O sea Es la primera Amigo Es la primera parte O sea No llevo ni dos minutos Y ya estoy flipando tío O sea No No, no, no Estoy exaltado Por cierto Perdón por haber gritado la rima De la de Reemplazante De Chile Esa no la entendí muy bien Supongo que quiere decir que es Una serie chilena No la vi No sé qué habla ni nada Pero Pero simplemente Estaba tan emocionado Que Pues simplemente Me Estaba ¿Sabes? Eh Así que disculpen No fue reacción No fue No fue este Infingido Fue involuntario ¿Vale? Así que bueno Dando Dejando de un lado eso Wow Tremendo Cuatro por cuatro Y siguen Siguen Vamos a ver La palabra Es bipolaridad Si le ponemos una polera blanca Igual a un oso polar Mi hermano ¿Saben por qué yo soy bipolar? ¿Por qué? Porque a Lipsen lo traté bien Pero aquí te trato más ¡No! Este está en cero Yo lo recupero Ella no tiene talento Lo saben en extranjero ¿Ah? A la de BDM ¿Por qué no la pusieron? Carita comercial Antes que talento verdadero ¡No! Tus juegos no me interesan Tengo cosas más importantes Dentro de la cabeza Tenemos cuentas pendientes Están los millones en la mesa Pero ten claro Que soy un cazarrecompensa ¿Cómo? Niño Yo rapeo por naturaleza Tu frase es delgadita Pero mi frase gruesa Al que le gano Siempre creen Que me interesa ¿Y qué me va a importar? Mi copia tailandesa Por eso la verdad Tengo las mejores rimas En tu carrera Yo creo que choto Oye a Choco Tú solo cuando tienes El kilo acumulado Regalas tu flor de loto Oye brother Se nota que no lo sabe Hawker Plas Italia Quiere criticar Pero de la dictadura Él no puede hablar Porque solo está preso De su red social Estamos en mi terreno Lejano Por eso es que ahora Lo vuelvo a cantar A ver Tú sabes que ahora Yo tengo esta mente Yo creo que tú y yo No estamos iguales Un fondo por mí Hizo que te cagues Estamos en la edad Casi con Chetumbal Pero eso dice Que me saco la pierna Ay me funciona la mente Al menos te lo intenta Miro que la rima Que yo vengo Lo detaco Por eso es que parece Que este rapero Lo me trajo Salten 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 Porque es tan mío Que el que no salta El pago Que el que no salta El pago Oye yo le ente el perro Porque tú sabes Que en la tarima Yo soy el mejor rapero Matito Levanten las manos Al cielo Levanten las manos Al cielo En este atraco Yo no soy Paco Pero vos rabia y de perro Mirale un anito Como este le cabrón Mando la rima De toda la gente Que quiere escuchar Yo tengo el flow El que no salta Al pago Eso dije yo Y dieron al ángel Fue el único Que no salto Que no salto Oye manito La verdad Que es el cualquiera Porque yo tengo La rima que siempre Le va a destruir Hasta la callejera Yo no salté Y eso ustedes lo vieran Saben por qué no salté Porque me encuentro En la línea primera Último Salten Salten Que esto es rap real Salten Salten Que esto es rap real Ha llegado Con el rap profesional Saluden al nuevo campeón De la decina Tremendo Yo que debo Oye compañero Yo soy un tiburón Pero tú un piure Oye compañero Pa que disimule Porque la rima sale el culé Oye compañero Tú me tiras Doble tempo Contra Joker ¿Cómo se te ocurre? No importa una mierda Yo solo respeto a mi mamá Respeto para el rap Pa' la mala Y pa' la jana Respeto pa' los cabros Respeto pa' la grada Pero nunca respeto Un hijo de puta Doble cara Este compre No me complace El mediocre Este no se comparte Le doy el toque Oye cabrón Chico Y Otomito Tú eres en Twitter Eres adicto al pajarito Esta rima Es muy ridícula Igual que tú En todas tus partículas Los domos Somos los reyes del parque Yo según el parque Tú según la película Me dice que representa El extranjero Si yo tengo la picardía De argentinos El ácido español Y los huevos De un chileno Yo nunca he hablado De la prensa Porque sé que descompensa Mi palabra Esta alerta Para mí por favor Hermanito Tú revientas Para ganarme Que a los dioses Hagan ofrendas A mí me da vergüenza Hacerme la pobrecita Llorar por todos lados Entonces ¿Por qué publicas? Luego dice Que la perjudica Pero cuando la beneficia Se queda calladita Por eso yo tengo El mejor estilo Siempre que rapeo Golpeo Y no asesino No soy clandestino No te cuentes conmigo Que yo soy un cuento De Quentin Tarantino Pero mi rap desatura Por eso tengo La mejor estructura En los libros Este es como Neruda Porque en su casa Deja chacona la pluma Si no lo sabía Tiene el skill En la NASA Me pueden ver a mí El Joker Hoy día No quedó feliz ¿Saben cómo suena Su marcapazo? Pi Pi Se celebra El hip hop Que no se quiebra Por eso es que se recuerda Yo te traje buena mierda Mucho tinte En esta contienda No eres hip hopper Por más que tengas Raíces negras Para dar la motivación En un corto tiempo Viene la elección Y mi compañero A la votación Se metió Ya no es chúbalo piñera Ahora es chúbalo adesón No hice un pantrón de más Futuro ascenso al FMS Rime tres veces Rime tres veces En la misma oración Tan complicado ¿Te parece? Puta yo vengo atento Porque en esta mierda Yo vengo más que sangriento Creo que yo lo disfruto Diferencia entre tener pituto Y tener talento Lo hago a mi manera Lo hago a mi manera Que esperan Lo hago siempre Que sea necesario Lo hago vivir a este Un calvario La amenaza de tu plaza Arriba el escenario Última Es muy idiota Represamiento de lo rojo De poder correr Igual caminar Estando cojo La representación Del parche Es simbólica Por ende Es que nos tapamos El ojo Hermano La verdad Que yo toco Toda la rima tuya Te la compraste en totu Yo me encargo Porque un guajardo Eres un cuello largo Al igual que un diplodocus Alma Tena mejor hip hop Pero vengo con to' las vocales Hoy día Me toca con dos mis compares Y la idea que Si hoy llegaste a solo O casi conchetubare Todo lo que dijo Me resultó mentira Mito y leyenda De verdad Eso mentira Mito y leyenda Esa mierda de rima La misma que me tira En toda la plaza De Argentina Y no se enojen La última Mira como solamente Esto lo componí Con los versos Apóyate Como vi Este se creía policía Pero era el que se jorgorí De vuelta Porque este no es excusa Si aquí se fracasa No hay excusa La diferencia Aunque ustedes Lo hacen para las masas Y yo para las musas Pura hueta Pura hueta Brother De verdad Que yo le saco Las improvisaciones Los reyes Existen en monarquía Este regue no Regue no Mi cobardía Cambio Ay Es verdad lo que te estoy diciendo Esta Por eso es que Esto me molesta Yo me voy De siesta No Pero al payaso del circo Nadie lo despierta Chileno no le ampara El hip hop que yo tengo Tú sabes que nunca te ampara Que dice que yo soy Un peruano doble cara Y tú por manchar una cara Tuviste el doble de fama El doble de fama Y no me gana Esta rata Su veneno No lo emana Que no lo merezco Dímelo a la cara En el siglo XXI Los villanos También ganan Me anjaré De Oak Hill Ahí Le rompo la cara Le partí los sueños En el batalla Se topó el marrizo De ti Medalla de oro En Michael Fell Se me va a romper el cuello ¿Y qué me van a hacer estos raperos sin talento? Mano arriba que reviento En el look de Skywalker en este evento Porque Anakin se merecía su puesto ¿Cómo? Mi rival se vendió al sistema ¿Esto es una situación o una cosa verdadera? Oye Oye, no puede ser que sean así ¿Cómo mi rival no se va a vender al sistema si se llama Wolfes, el lobo de Wall Street? Cuando canto soy el mejor en instrumentales Soy un convicto y no salen Me estoy cagando en mis fanes Parezco Gigi Allen Me lleno mi cobardía Y vos en la cobardía demostraste que eras el más cobarde todo el día ¿Cómo? En conquistar el mismo O había ganado en esta región Eras el rey, pero el rey de los punaos ¿Qué ha pasado? Como yo te tiro todas las letras Mano arriba de todita la gente en la patineta Quieres tanto a Chile que se pone en la camiseta Te tiro pólvora en las patas y te pongo a bailar cueca Yes Estas no tienen las movidas No llegan con todas las rimas Mira todo lo que te quieren en la tarima El choker está abajo, el rodamiento está arriba Oye, la verdad, tú eres rapero güeta Por eso el rodamiento nadie lo respeta Soy gordo, orejón y más encima tengo teta El único rapero que es la combi completa La información está mal entregada Él dice que repito en esta entrada Repitamos lo que pasó en la anterior jornada Un consuelo, solo hay un chileno que te gana Cambio Yo te quiero filo con el verso que flota Tira tal el mar, total la mierda flota El rey de los punaos me dice que idiota Entonces me paga el puesto cada vez que abre la boca ¿Qué están hablando? ¿Qué es lo que están tirando? ¿Vos la cagaste? ¿Vos no vayas a ganarme? El problema en el escenario Pero ni bueno en el parque Pero bro, yo soy el mejor en todas partes ¿Qué vayas a hablarme? No tienen... Yo soy la vergüenza de esta nación Yo la bandera compadre Yo siempre la voy a llevar en el corazón Yo en verdad fui reemplazo del teorema Para representar a Chile No me pesa la bandera Pero tú sabes que es el freestyle Mira maldito yo traigo la rima Porque yo siempre domino este freestyle Está saltando con pata de Muay Thai Pero yo soy karateka ¡Oh, oh, camnastán! ¡Oh, oh, oh, camnastán! Yo también soy karateka ¡Papatada de Muay Thai! ¡Y freestyle es lo que tengo porque yo estoy high! Yo soy Mohamed Ali ¡Me opercate en mi punchline! Mánico y terror son sinónimos Igual el resultado quedarás como un anónimo ¿Entendiste? Esto es rap indómito Te causa cólico Me causas vómito Por los anillos Yo voy clásico En el rap que se valga En este planeta se encuentran Rubí, Zafiro y Esmeralda Pero no Anubis Ojalá que hubiera ámbar ¡Oh, no! Pero no llega Más bien se aleja Está tirando Pura rima en vieja No sé de qué se queja Que yo soy su mayordomo Porque le traje cinco punchline en bandeja La de Plaza de Argentina Yo no te conocía Te la tiro en la tarima Yo salí segundo Me gané ese puerto Recuerda que los segundos avanzan con el tiempo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! No, 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 tío Eso está muy buena La mano en el alto Disculpa por mi doble tempo Yo soy un velociraptor Nunca tuve un plan A Tuve un plan B Porque pude elegir La llevé hasta el C El plan A El plan B Eso se respeta Recuerda mi último nombre Termina con la Z ¡Ay! Mi flash informativo Mientras que le doy un mensaje La respuesta No es por alzar el pasaje Lo que pasa es que queremos que la realeza baje ¡Ay! ¿Por qué andas llorando de que a ti no te conocen? Si no te conocen es por ser malo y no lo reconoce A mí me conocen bien y yo tengo voces Yo soy ya como Nash con el idioma de los dioses ¡No, tío! Desde que abandonó el colegio A todos sus valores le ha puesto precio Por eso lo ofrecio En un mundo desconocido Ser desconocido es un privilegio ¡A ver! ¡A ver! Quiero a toda la gente saltar Porque yo represento el under Esto pasa cuando el parque Almagro Quiere ser el parque Bustamante ¡YEEEEH! No, yo no necesito una red social Solo vengo a entregar un mensaje subliminal Y no me importa si dos redes quieren apoyar Yo vengo pa' hacer historia Y no es historia de Instagram ¡Aaah! Mi Ronaldinho Pero lo hace cualquiera Lo curando siempre lo como mi costanera Él dice que es el rey de la callejera Controlas una calle y yo la carretera Tú eres moda Te vas para afuera Yo represento siempre a mi bandera Tú eres moda Yo una leyenda callejera La leyenda es eterna La moda es pasajera ¡Aaah! No tienes la culpa Mi estilo te sepulta Arriba la mano Que lo reviento en el boom clap Acaba de cavar tu tumba Que así Willy Wonka Mandar a Zupa Lupa Arriba la zapatilla Vos no sos manfly Por eso estás enfermo Arriba Es más sos el rival Que tiene los partidos anotados en el cuaderno Te diste cuenta Que sos un enfermo Ojalá que Piñera se fuera así de rápido del gobierno Bipolaridad Tiene tu presidente Pero hermano En Perú Las cosas no son diferentes Eso pasa en Argentina Pasa en México Pasa en el norte Pasa en el sur La opresión del sistema No solo la vives tú Ok Que decir O sea Gran 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 Este Den final Por lo que vi en las rimas Si quieren que reaccione a alguna batalla En concreto Pues pueden dejármelo en los comentarios Yo tengo algunas ahí guardadas Como les dije Antes de comenzar el video Pero No sé si traerlas todas Vale Yo las iré subiendo Y ya Ustedes si quieren apoyar Pues ahí estaremos Y con su like Pues chido Y su vista Pero Pero A lo que voy es que Lo que me sorprendió Es ver a Joker Joker Sé que es bueno No creí que Tanto Pero esta Den final Esta compilación Se la llevó casi todo a él O sea Tremendo el nivel Mostrado en la compilación Y si así fue Su nivel en toda la competencia Wow Entonces fue brutal Y un Digno Ascendiente A la FMS Y va a estar Encendidísimo Es que No me canso decirlo Sinceramente El freestyle de Chile O Chile Es más bien El lugar O el país Donde más Talento hay O sea Simplemente en la FMS Está muy cerrada O sea Creo que es la FMS Más cerrada Con que cualquiera Le puede ganar A cualquiera Vale En todas las demás Más o menos Te puedes dar Una idea De quien puede ganar Pero en FMS Chile Es muy complicado O sea Al día de hoy Que estoy grabando el video Ya salió la noticia Bueno En Twitter En las redes sociales Y ya se llevó a cabo La batalla De reposición Entre Teorema Y Tom Crowley Donde Tom Crowley Le ganó a Teorema Teníamos Que Teorema Era el primer lugar Y Tom Crowley De los últimos No me parece Que es el último Me parece que es el penúltimo Por ahí sí Pero está para descender Y le ganó A Teorema O sea Estamos hablando Así que Teorema Viene arrastrando Una inactividad Pero Sigue siendo Teorema O sea Lo hemos visto En algunas otras compras Pero bueno En fin No me quiero enrollar Tanto en este Outro Así que La neta Like Si te gustó el video Suscríbete Si no te has inscrito Activa la campanita Para que YouTube Te avise con el video Sigue mi red O sea El estudio En Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los juegos No te olvides De dejarme tu comentario Si quieres que reaccione A alguna batalla Directa Así que Nos vemos en el siguiente video Con más Rap